Sabéis que yo soy una mariquita inquieta y no me lo puedo perder. Lo que pasa es que yo muchas veces vivo al margen de la realidad. Porque no eres nadie si no has escuchado un disco del Farid. Es así, es que es así, es que es una realidad social, informativa. Cariño, vamos a ver, yo soy de Vicalbaro. Pero yo fíjate que soy una cateta de barrio, pero bueno, no pasa nada. Mira, aunque yo parezca vieja, yo no soy tan vieja. Yo no había nacido con lo de abagarte. Yo con las patadas que doy al diccionario. Yo solo estoy, me he dicho, soy ahí un robot. Donde voy muy bien vestido. Sabes, entonces ya está. Pero ya te digo, muchas veces las cosas desde fuera se contemplan de forma muy diferente a como se ven desde dentro. Yo soy un pequeño monstruito jugando a ser un monstruazo. Yo lo pienso todo a última hora. Lo que estoy tan claro es que voy a estar siempre a la altura y siempre acierto. Uy, a mí un bar me encanta. A unos más que otros, pero nos gustan a los dos. A mí un bar me gusta mucho. Yo, de hecho, cuando voy a hacer algún recao, me quedo en un bar y me tomo una cañita de cerveza. Pues ya, pero cada maricón es un mundo. Entonces, pues cada uno puede hacer lo que quiera. La cerveza es sanísima, cariño. Es vitamina B, ¿sabes lo que te quiero decir? Y es agua de cebada. O sea, que te quiero decir que está fenomenal. A mí la cerveza me da muy bien y la cerveza me salva la vida. Yo creo que no sabéis con quién os encontráis. En distancia de las cosas soy muy pesado, soy un poquito despropositado. Pero bueno, yo creo que también es verdad que cuando a la gente la caéis bien, que yo creo que es lo más bonito. Yo el otro día pensaba, digo, cuando te mueras, ¿qué quieren que pongan en la lápida? Era simpático y gracioso. Hablo más que un loro, perdóname. Ustedes sabéis que yo no soy nada pudoroso porque yo cuento todo. Yo te cuento lo que le ha regalado mi mujer, dónde me he ido, lo que he hecho. Yo no te cuento lo que he comido porque no comí mucho. ¿Qué hay de playback? Yo tampoco sé por qué comer en la ropa, porque a lo menos te hincha el cuerpo y después no caca. Yo me opero para que se note. Me tiño el pelo para que se note. Me pongo pómulos para que se note. A mí coger aviones no me gusta porque te hincha mucho, se te ensucia el pelo y la piel se te pone muy mal. A ver, lo que pasa es que el sol es muy malo y la piel tiene memoria. Y ahí, imagínate, yo ya parecería un gitanillo ahí. Como el niño del iglú ese, el que iba en la selva, mogli, mogli. Como yo, fíjate, yo no soy mal educado hoy con esta gafa. Pero es que la gafa no me la puedo quitar porque tengo unas ojeras así. Entonces es eso. Y hasta no un quí.